¡Hola amiguitos! ¡Feliz sábado! Soy Miriam Quintero y estoy muy feliz de compartir con ustedes un maravilloso recorrido por África Centro Occidental. Los extrañé mucho el sábado pasado. Espero que ustedes también me hayan extrañado. Pero hoy seguiremos nuestro recorrido por África. ¡Hola amiguitos! Espero que estén súper felices. Nosotras estamos muy contentas de estar aquí con todos ustedes. Y hoy nosotras queremos enseñarles un nuevo cantito. Este cantito se llama Siyahamba. Y dice así, Siyahamba Kukanyeni Wenkos. Y se repite esto dos veces. Siyahamba Kukanyeni Wenkos. Siyahamba Kukanyeni Wenkos. Otra vez. Siyahamba Kukanyeni Wenkos. Siyahamba Kukanyeni Wenkos. Lo siguiente también dice Siyahamba Kukanyeni Wenkos. Siyahamba Kukanyeni Wenkos. Siyahamba Kukanyeni Wenkos. Ahora quiero que lo cantemos todos juntos. Niños, profesores y papás que están allí en las casas escuchándonos. Cantemos. Siyahamba Kukanyeni Wenkos. 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 Este corito, ¿saben qué dice en español? No, ¿verdad? Este corito en español dice Caminando en la luz de Dios. ¡Wow! ¡Qué bonito significado! Y está muy fácil, así que espero que todos se lo hayan aprendido. Nuestra historia para hoy lleva como título La Gran Pelea. El protagonista de esta historia es un chico de 13 años, Agui. Agui se enojaba con facilidad. Un día, su compañero Emanuel comenzó a decirle cosas desagradables en clase con la intención de molestarlo. Agui se puso furioso y le dio un golpe en el rostro a Emanuel. Emanuel se puso también a la defensiva y respondió con otro golpe. Entonces se formó la gran pelea. ¡No los separen! ¡No los separen! Gritaban los compañeros que se fueron amontonando alrededor de ellos. Pronto, llegó el supervisor del colegio y los separó. Ellos tuvieron que disculparse y como castigo tuvieron que pasar dos horas sentados en la parte delantera del salón. Durante ese verano, aquí fue a un campamento del Club de Conquistadores. Este campamento duró tres semanas y allí Agui escuchó hablar de Jesús. Cada tema entraba en los oídos y en el corazón de Agui. Al final hubo un bautismo, pero Agui no se atrevía a pasar. Entonces su maestra fue hasta donde él estaba y le dijo, Agui, ¿te gustaría que las cosas que te separan de Jesús puedas dejarlas para poder entregarte a él? Agui oró y le dijo a Jesús, ¡Quiero que tú seas mi salvador! Entonces se levantó y fue hacia adelante. ¡Ah! Todos sus amigos y compañeros estaban sorprendidos de la decisión de Agui. Cuando aquí salió del agua del río, se sintió exactamente igual. No había pasado nada. Él creía que algo maravilloso iba a suceder, algo tal vez milagroso, pero no fue así. Sin embargo, al pasar los días, se comenzó a dar cuenta que su mal genio poco a poco fue desapareciendo. Jesús nos ayuda a superar nuestros defectos de carácter. ¿Quieres tú también que te ayude a ti? Hace tres años, las ofrendas misioneras fueron dirigidas a Gabón, el lugar donde vive Agui. Este trimestre, las ofrendas del décimo tercer sábado irán a dos países. ¿Ustedes los recuerdan? Ya los hemos mencionado. A Liberia y a Guinea, para construir dos escuelas. Nosotros somos misioneros que ayudamos a muchas personas en el mundo a conocer a Jesús. No viajamos tal vez a lugares lejanos, pero con nuestras ofrendas estamos apoyando la obra del Señor. Al Señor le gusta que demos con corazones alegres y llenos de gratitud nuestras ofrendas. Gracias. Gracias. Gracias.